Bienvenido a Fico Fox Gaming, yo soy Fico y estoy aquí en YouTube creando videos divertidos para sacarte una sonrisa, alegrarte el día y sobre todo darte el mejor entretenimiento. He preparado una recopilación especial para darte la bienvenida a mi canal, siéntete como en casa y disfruta el video. ¡Hasta pronto! Ok, yo no hice nada. Ya, 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 creo que, creo que mi carta de despido ya está escrita por el jefe. ¿Qué? ¿A qué ha venido este video? ¿A qué viene? No me perdí de nada, pero bueno. ¿Qué coño? Me tropecé con el biberón. Me tropecé con el biberón. ¿Y los billetes? ¡Oh, máquina! Ya entendí. Está bueno el rico. ¡Two bits! ¡Tirty bits! ¡64 bits! Lexifox pregunta, ¿qué le dirías a los nuevos furros? Les diría básicamente que no busquen el contexto de muchos de los chistes furry que existen, entre ellos específicamente el de la pizza y el del rallador de queso. Jamás busquen el contexto. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Una parte de mi cola? No, no me sale. ¿Por qué estás en tres vueltas? ¿Por qué los esperas? No, es que los esté esperando, no me sale. Le estoy dando empujones a alguien. A Pandora. Ahí, entonces sí quiero. Entonces sí quiero. Cacharpas pregunta, ¿qué va primero, el cereal o los... Mecos. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Estos señores le andan viendo los huevos. Le andan viendo los huevos a las estatuas. Oye, che, boludo, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí parza, esperando a que pase el tren, pero que no me lleva. No pasa, ya llevo horas esperando y no me lleva. ¿Y ahora qué vas a hacer, boludo? Está toda la estación vacía. Sí, pues ya me di cuenta, pues. Pero voy a ver qué hago. Pero si el último tren pasaba a las 7 de la mañana, che. Che, boludo, yo aquí estoy esperando y nomás no pasa, chihuahua. ¡Tama! ¿Cómo detesto espantarme? ¿Y luego con ese grito ahí? Si duplicamos el estar callados, lo haríamos más rápido. ¿Alguien está gruñando otra vez? ¿Quieres otros rayos cariñosos? Cacahuate con chilito, con salsita y limoncito, con su sal y su trajín. Vamos todos a comer. Pero no te mates, que me voy con él. La cara. Contigo, contigo. ¿Quién es Tito? ¿Quién es Tito? ¿Quién es Tito? Fico. ¿Qué? ¿Qué era? No, ¿qué por qué? ¿Quién era? ¿Quién era? No sé, creo que era Fico. ¿Era yo? Y seguimos escapando. Tapando. No llegué. ¿Qué hiciste? No sé, pensé que iba a llegar. Un saludo de abajo de tu cama. Pues para pasar el rato y sobre todo tratar de casarnos entre nosotros. Vale, no esa clase de casarse. Mientras aquí se están burlando de mí. No, te estamos burlando de ti. Miren esa sonrisa de... Baño ejecutivo. Qué buen título, ¿no? Y cagas ejecutivamente. La cagada ejecutiva. La cagada ejecutiva. Si esta noche no duermes, esa niña aparecerá en tus sueños. Hasta en tus más oscuras pisadillas. Así que ve a dormir ahora. Algo que tengas que decir, no sé. Patata. Que tengo miedo, no sé. Aparte. Él me ha ido, no sé. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Sí! 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 Dime lo que me gustó Déjame morir Va a poner otro juego Ok ¿Popo? ¿Popo? ¡NOOOOOO! 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 A ver déjame voy a sumar, déjame voy a sumar que yo no lo visto Está todo de noche xd Pero no me bloquees el paso fico Es que no sé, es que me bloqueo el paso y no puedo avanzar Dos mil años más tarde Ya vine, ya vine, ya vine, fui a ver rápido el eclipse Fico, apártate No me dejamos pasar No me digas que llevas media hora ahí ¡Estás bien feo! Sí, yo estaría igual de enojado si te hubiera tan feo como tú ¡No! ¡No! ¿Quién fue? Ahí va fico, ahí está mi respuesta Así nos corta acá No sé ni cómo le di pero... ¡Saca tú! ¡Que la molamos con esto! ¡Coño! Ya, ya, ahí está, se acomodó, ya se acomodó ¡Entró! ¿A qué me refiero? ¡Me espalcas tú! Mira... ¡Pico, déjame jugar con esa puerta! ¡Ojero! ¡Ya! ¡Ya! Falto yo ¿Eras el bote? Eres un maldito Se me olvidó que ahí no había voz Me iré por acá ¡Fuck! ¡Aaah! 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 ¡Así era! ¡Estoy en esa habitación! ¡Estoy en esa habitación! Te saliste de donde estaba yo ¡No! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Ahí huron! ¡Ahí huron! Porque traen folio Trae doble folio Trae doble folio ¿Y ella les va a dar cola loca? ¿O les va a poner loca la cola? Me vine acá para nada Solamente para tragarme un susto Estoy miedo mío Ahí tenemos a Juan Gabriel A ver ahora que juego nos carga Porque dice ahora busco algo más lineal Ni siquiera sé que es este juego Pero lo amo Su zona parece como de portal Oye papi chico ¿Tú qué sabes? ¿Dónde estamos? Fíjate mi sangre que estamos aquí en el bosque de Chapultepec Aquí donde habitan los chapulines Ya sabes todo el que te quita la novia Todo el que te baja la pareja Ya tú sabes mi sangre No, 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 no Gracias por ver el video.